Vecinos de la colonia Emiliano Zapata, perteneciente a San Martín, Mexicapan, denuncian la falta de atención por parte de las autoridades correspondientes ante el incremento del desagüe de drenaje sobre las riberas de La Toyac. Quienes habitan sobre la calle Manuel Gómez Morín, como la señora Norma Martínez Merlín, tienen que soportar el fétido olor todos los días del año y más en temporada de calor, incluso se han presentado ya enfermedades gastrointestinales en adultos mayores y menores de edad. Es un drenaje que tiene salida siempre y nos está afectando con el olor. Les agradezco a ustedes que nos atiendan porque hemos pedido apoyo a las dependencias y no hemos tenido resultados hasta ahorita, porque es demasiado el olor, ya no es soportable. Los que vivimos en las riberas le podrán comentar cómo definitivamente está espantoso. Integrantes del Comité Prodefensa del río La Toyac señalaron que hace un año enviaron un oficio a Dozapaco, ahora Zapau, para arreglar el pozo de visita. Sin embargo, solo se hicieron trabajos de desasolve y las aguas negras continúan al aire libre. Hace como un año aproximadamente con el arquitecto Jorge de Zapau, ahorita la dependencia de Zapau anteriormente que era Dozapaco, pero lo único que nos apoyó fue con unos costales y que nosotros rellenáramos el arenero para que de alguna forma fluyera más esa agua. Pero como pudieron ver, de ese lado hay una laguna que de todas maneras, aunque tapemos aquí o corra, de todas maneras está el olor persistente. Aproximadamente cinco años lleva este problema y desde que aperturaron el centro comercial de Plaza Bella, así como el incremento de viviendas, los vecinos del río La Toyac son quienes tienen que aguantar día y noche el olor del drenaje, por lo que piden a las autoridades atención y solución a este problema que aqueja a cientos de familias de la zona. De hecho yo tengo a mis padres que son de la tercera edad y ellos de la garganta muchos se han quejado y esto que ustedes están oliendo es mínimo, porque cuando hace calor la casa ni la, no la puedo cerrar porque me acaloro. Abro las ventanas y todo el olor se mete, ahora me encierro para que no entre, pues me acaloro. Algunas reuniones se ha comentado, pero por lo mismo de que pues no hay solución al problema, pues la seguimos así, la seguimos pasando y pues a ver así que si nos apoyan o nos hacen caso pues para darle solución a esto. Cabe destacar que no es la única zona en donde el drenaje termina en este afluente y es responsabilidad de todos cuidar del mismo. El agua que actualmente arrastra el La Toyac es insalubre desde cualquier óptica y las autoridades competentes siguen sin resolver este añejo problema. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.